Eduardo Álvarez, Eduardo Álvarez y su sonido acá de norteño, te invitan a su tercer aniversario. 28 de septiembre, duelo de grandes, duelo de barrios. Sonido transvesti, sonido hermandad, sonido artillería, tejano. La cita es en la colonia Someyuca, Naucalpan, México. Autolavado frente a la Escuela Emiliano Zapata. Precios populares, no faltes, 28 de septiembre. Someyucan, un evento que no te puedes perder, no te lo pierdas.